¡Bienvenidos a los Juegos de Mamushka! ¡Así es que estamos listos para jugar! Y hoy especial moda porque están los integrantes de la jaula de la moda. ¡Hola! 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 Sí, súper bien. ¡Ay! pero, chicos, eso es mucho. Pero obviamente. Lor Quem punta. Hasta Carlita que vino a jugar en representación de los nogamosos, tenía su flor. Me encantó. Me las guardo todas. Bueno, escúchenme. Los quiero mucho. Me encantaron las flores, pero vamos a competir ya. ¡Ay, no! ¡Qué buen modo! Cuanto más rápido mejor. ¡Vamos! Preparado, listo. Ahora... Comichamos... El papel que en una de sus caras tiene una capa de granos abrasivas se llama papel de aluminio o de licha. Sí, señor. Muy bien. El deporte donde se puede aplicar una defensa siciliana es el ajedrez o el fútbol? Ajedrez Correcto El desierto de Seyura se encuentra en Asia o en América Muy bien La película Belle de Chou de Luis Buñuel está protagonizada por Topia Loren Caterine Deneuve, claro que sí Trevelin es una localidad de la provincia de Chubut o de Neuquén Chubut era el automóvil de dos puertas con capota plegable Que suele mencionarse en las letras de tango Se conoce como canjengue Muy bien La guaturi En el teclado de la computadora la letra T está entre la R y la I o la A La puerta del sol en Madrid es el nombre de una famosa tienda o plaza Sí, sí Muy bien El nombre o título de una persona, oficina o corporación Estampado en la parte superior del papel de escribir se llama Membrete Ay, por favor La estación Juan de la línea A de Sub Que se encuentra en el barrio porteño de Caballito o de Floresta No, ni idea, Floresta Caballito La composición lírica en la que se lamenta una muerte o un acontecimiento infortunado Se llama Lejía o el de Sub Oh ¿Qué? ¿Catarina la Grande fue emperatriz de Rusia o de Francia? Rusia, Rusia, Rusia Ajá El alcaloide responsable del salvo característico de la pimienta se llama Peperina o Piperina? Piperina ¡Sí, señor! El Zulky es un carruaje que tiene cuatro ruedas o dos ruedas Dos ruedas Claro Muy bien Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra es el comienzo del tema de Víctor Todavía cantamos Razón de vivir o todavía cantamos No Razón de vivir Ay, nunca nunca gustó este tema Yo odio ¿Ya estamos? Ya estamos ¿Cuántas metió? Ay, tiene nueve aciertos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Mamí me ha ganado distraído? No, no Es que tengo mi mente con... Mi mente está en el 22 de agosto Claro Nada más No piensa en otra cosa No, estoy con... Rotación por favor El mejor estilismo de la televisión lo tenés vos El mejor equipo Ay, qué linda Mi mechi, mi pavo Que las adoro Claro que sí Gracias, Marian Vamos, ¿eh? Preparado Listo Ahora Arranca La pieza triangular de cristal que se usa para producir la reflexión, la refracción y la descomposición de la luz ¿Se llama telescopio o prisma? Telescopio No Era el prisma Filipinas es un país insular que se encuentra en el océano Pacífico o Atlántico Pacífico Correcto Basilea es la ciudad del norte de Suiza que se encuentra en la frontera con Francia y Alemania o España Alemania Era España La película de Héctor Escola que gira en torno al vínculo entre tres amigos es ¿Nos habíamos amado tanto o poco? Tanto Claro, muy bien Tupungato es un departamento de la provincia de Mendoza o de San Juan Mendoza Mendoza Si un verso es eneasílabo, ¿tiene ocho sílabas o nueve sílabas? Ocho Era nueve Una bandurria es un instrumento musical o de pesca? De pesca Era musical El modelo de auto popularmente conocido como fitito, ¿es el Fiat 500 o el Fiat 600? 600 Claro, muy bien La primera batalla que el ejército de los Andes liberó en suelo chileno fue Maipú o Chacabuco? Maipú Chacabuco La composición poética que tiene sus versos distribuidos en dos estrofas de cuatro y dos de tres se llama soneto o sonata? Soneto Muy bien Soneto La letra que está entre la T y la U en un teclado de computadora es la M o la Y? La Y Correcto El grupo de lenguas celtas habladas en zonas de Irlanda y Escocia se conoce como gaénico o friulano? ¿Friulano? No Era gaénico Freddy Callaghan es un nene fanático de los Leeds que en el 2018 cuando tenía cinco años para Halloween se disfrazó de Copa del Mundo o de Marcelo Bielsa? De Copa del Mundo De Marcelo Bielsa La estación no llegó ¿Cuántas metió? A ver A diciembre Seis Seis No llegó Rotación que llega Claudio Está igual Ocho Seis Vamos Ocho o más eh? No te tengo fe dale Pero el parado cosano Listo Ahora La canción popular del noroeste de características ascensos tonales que se acompaña con cajas se llama Baguala o Badana? Baguala Muy bien El saludo con mano derecha en que los tres dedos centrales se juntan y el pulgar va sobre el meñique es el de los Boy Scouts o de Star Trek? Boy Scouts Correcto Muy bien La carabela en la que Cristóbal Colón viajó en su primer viaje a las Américas se llamó Santa Marta o Santa María? Santa María Ajá La película de Roberto Rossellini considerada emblema del neorrealismo italiano se titula Roma, ciudad abierta o sitiada? Ciudad abierta Muy bien Bien gorda Las piedras preciosas de color azul se llaman esmeraldas o zafiros? Zafiros No me detengan, me di a flores La cadena montañosa donde se inició la revolución cubana se llama Sierra Leona o Sierra Maestra? Leona No, Sierra Maestra Todos son Leona En los teclados de los teléfonos fijos el asterisco está ubicado debajo del número 7 o del 8? El asterisco Siete Muy bien La isla de Elba donde estuvo confinado Napoleón Bonaparte está situada frente a las costas de Italia en el mar Adriático o en el Tirreno? Tirreno Muy bien La palabra ómnibus en latín significa colectivo o para todos? Para todos Muy bien El puerto vecino a la ciudad de Necochea se llama Quequén o Quemu Quemu? Hay otra vez con Quequén Los futbolistas que quedaron fuera del plantel de la selección argentina que ganó el Mundial 78 fueron Botanís, Bravo y Bochini o Maradona? Bochini Maradona Congreso de Tucumán es el nombre de una estación del sub de la línea D o B? Nunca subí Espera, espera Congreso de Tucumán de la línea D D dijo y es correcto Tres, dos, milagros El albón sigo es un árbol cuyo fruto colectivo es el... No enteró Pero te fue bien A ver cuántas metió Diez Acierto ¿Qué entretiene? Metí la flor Te quiso hacer distraer pero no lo logró Por ahora va ganando Rotación, llega Carla Vamos Carla Diez o más Carla Vamos concentrada Se prepara la lista Ahora Comillado El violonchelo es un instrumento musical de viento o de cuerda? Cuerda Bien Muy bien La jugadora de tenis Serbia, ex número uno del mundo que fue apuñalada por un fanático en medio de un partido Es Ana Ivanovic o Mónica Celes? Ana Mónica era Si me bajo del sub TV en la estación Juan Manuel de Rosas, ¿estoy en el barrio de Villa Urquiza o estoy en agronomía? Urquiza Muy bien General Pico es una ciudad que se encuentra en la provincia de San Luis o en La Pampa? En La Pampa Claro, muy bien El cantante de la formación original del grupo Los Pericos fue Vicentico o El Baiano? El Baiano Muy bien El vehículo acristalado y blindado que emplea el Papa en sus desplazamientos desde la multitud se conoce como Papa Móvil Muy bien La lista de las equivocaciones de un libro inserta en él al final o al comienzo con su enmienda se conoce como Fe de Ratas o Fe de Erradas? Fe de Erradas Muy bien Si sos supersticioso, ¿vas a tomar como una señal de buena suerte encontrar un trébol rojo o de cuatro hojas? No, de cuatro hojas Muy bien El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se realiza en el anfiteatro de la llamada Quinta Vergara o Temuco? Temuco No, no, era Quinta Vergara En los teclados de los teléfonos fijos, ¿el numeral está ubicado debajo del número ocho o del nueve? Nueve Muy bien La ciudad española de Sevilla es la capital de la comunidad autónoma de Andalucía o Cataluña? Cataluña No es Ay, Andalucía El intercambio directo de bienes y servicios sin mediar dinero se llama trueque o enroque? Trueque Claro Cochabamba es una ciudad mexicana o boliviana? Mexicana Boliviana La ironía se define como burla fina o chiste malo? No, fina, burla fina Burla fina, claro Uno Yo te avisé, vos no me escuchaste, no me entré, no entré, no entré, no entré, no entré ¿Y cuántas metió? A ver Diez ¡Espate! Así es ¡Espate! ¡Carnita! Acabula cada uno sus diez segundos y ya mismo nos vamos al próximo juego que está oficiado por Skiff ¿Sabías que hay una nueva manera de cuidar la ropa? Llegó el nuevo Skiff líquido para diluir, es muy fácil de usar Agregas dos litros y medio de agua en una botella vacía de tres litros Agregas Skiff para diluir, mezclas y listo Rinde tres litros y tenés hasta un 20% de ahorro Probá el nuevo Skiff para diluir, la mejor tecnología de Skiff en un formato más conveniente Muy bien, aquí estamos para ver cuánto pesa todo, yo ya tengo mi Skiff diluido, mírenlo Y este va a ser el primer elemento que vamos a pesar, los quiero ver acá Cuánto dicen que pesa mi Skiff diluido, mírenlo bien, no está lleno, está por la mitad ¿Cuánto decís? Un kilo y medio Un kilo y medio Muy seguro Mariano Un litro veinticinco Un kilo veinticinco sería en este caso Un kilo y cuarto Para mí lo veo pesado Un kilo ochocientos Un ochocientos ¿Carla? Dos Dos kilos Dice Carla, muy bien, vamos a ver cuánto pesa A ver la verdad Nervias Muy bien, dos kilos ochenta Carla, qué exactitud Muy bien, espectacular Vamos a ver Voy a pesar la campera esta de Corderoy El Corderoy es pesado A ver el tamaño, amor, me encanta A ver el tamaño, si es larga, corta ¿Cuánto decís? A ver, querés ver el tamaño o te lo hago Ahí está Ahí esa mentira ¿Cuánto pesa, Mariano? Me da Hernán Drago esa campera En la paleta de colores de... Tiene pielcita adentro Dos kilos Dos kilos, dice Claudio No, creo que un poquito más Dos kilos, seiscientos Dos seiscientos ¿Carla? Dos ochocientos Dos ochocientos ¿Ah? Y si es de Drago, tres No es de Drago Sosfería de las Naciones, me entiendo Al probar No, la voy a doblar Pero Mariano Ahí está A ver, a ver A ver Un kilo, doscientos, cuarenta y cinco Eso significa que Mariano Que es el que me lo dijo Muy bien Excelente ¿Qué me dicen? ¿Cuánto pesa un par de medias? ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? Ay, qué raro ¿Son largas o son cortas? ¿Son soquetes? Son largas Son largas ¿Cuánto decís que pesa? A ver Ochenta gramos ¿Ochenta gramos? ¿Carla? Eh, cien Cien gramos ¿Ah? Doscientos quince gramos ¿Doscientos quince? Ay, muy pesada Muy pesa Muy ¿Ciento cinco? ¿Ciento cinco? A ver, a ver Ahora sí A ver, a ver Vos me limita pedusto ¡Sesenta gramos! Muy bien, Claudio Excelente Estoy a cucha, Gonzalo Yo no uso medias todo el día Ay, que se las lleve Ay, las quiero Ay, pero Tomalas Mirá Te van a quedar las minas Bueno, tengo Ah, no Voy con el balde, claro El balde de ropa sucia Sí, vamos, vamos con todo Baile de ropa El balde de ropa sucia ¿Eh? Carla, vos sos la primera Eh Amas de casa ¿Sos Carla? Sí ¿Cuánto decís que pesa esto? Cinco Cinco kilos Cinco kilos, dijo Un montón Un montón ¿Cuánto decís? Cuatro kilos Cuatro kilos ¿Vale? Tres kilos Tres kilos Tres kilos Tres kilos y medio Tres y medio A ver, a ver, a ver Un kilo novecientos Noventa Eso significa que Mariano 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 es el que más Muy bien, ¿eh? ¿Quién ganó este juego? A ver, a ver Mariano Mariano, muy bien Se lleva los diez segundos Entonces para el próximo Para el juego del final, ¿eh? Y ahora vamos al próximo juego Con presentación Me suena Preparados, listos, ahora Ah Es Rodney Williams Muy bien, excelente Seguimos Grupo de él Grupo sombras O sexteto imperial Sombras Muy bien, excelente Gloria Estefan Gloria Estefan Muy bien A ver, ahora La sonora La sonora del grupo Alberto O los ladrones sueltos Sí, sí La sonora No Los ladrones sueltos Ah, perdón Lo había dicho Vamos a ver Durán 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 Muy bien Seguimos con el próximo ¿Es Fabio O es Palito Ortega? Palito Ortega Muy bien Mira Palito Ortega Qué oído No, eso es muy del Palito Ahora Los gatos Los gatos Claro que sí Ay, no basta Los palmeras o damas gratis Hoy Damas gratis No, los palmeras No, eso que los presentamos A ver, a ver Estela Raval Excelente Excelente Y ahora Machito Ponce O en general Machito Ponce Muy bien ¿Y cuántas metió? A ver Ocho Muy bien Ocho Muy bien No, soy muy musical Si hay algo que soy Llámame siempre para esto Perfecto Te tengo en cuenta No, yo también Rotación Que llega Mariano Preparados Listos Ahora Mariano Memphis Memphis Decís no Era la Mississippi No, la Mississippi Y ahora Hulan de Gang O James Brown James Brown No Hulan de Gang Escucha bien Es así Swiggy Swiggy Muy bien A ver ahora Escucha bien Héroes del Héroes del silencio O La Unión Héroes del silencio No, ya dije héroes Pero te equivocaste No era Leo Dan Leo Dan Excelente A ver ahora Mucho bien Mucho bien Argentino Luna O Peteco Carabajal Que Luna Peteco No, era Peteco Carabajal A ver ahora Banda 21 Banda 21 Correcto Los Náufragos Rubén Matos Rubén Matos Y ahora ¿Qué linda canción? Nito Mestre Nito Mestre Nito Mestre Nito Mestre Claudio Vamos Cosano De Casadín A ver Preparado y listo Ahora Ay, qué rica la foto ¿Gladi la bomba tupumana? ¿Quién te dijo que mi pollita? Favorecila La foto Muy bien Ajá Con la cintura Muevela Con la cadera Muevela Los fabulosos Cadillacs O Banda Blanca Banda Blanca Eso Muy bien A ver ahora Natalia Oreiro O Daniela Herrero Natalia Oreiro Daniela Herrero A ver ahora Mariana Fabini El amor no se puede olvidar Bimpinela O La Pantoja El amor sí fue amor de verdad Somos vos Bimpinela Muy bien A ver ahora Coco para vos o Agapornis Escuchala, Cosano Los más lindos Agapornis Muy bien A ver ahora Vamos a pasar la introducción Lindo que está Diango ahí Eso Nino Bravo O es Diango Diango No Nino Nino Tu tema Ay, qué lindo que es Porchetto Raúl Porchetto O Alejandro Lerner Porchetto, claro Temazo Temazo White Lake o Scorpion Scorpion Muy bien Sí, sí ¿Y ahora? Sandro O los gatos salvajes Los gatos No, es Sandro De las primeras épocas De las primeras épocas de Sandro Víctor Manuel O Alberto Cortés Muy bien Alberto Cortés Excelente ¿Cuántas metió? Siete Siete aciertos No alcanzó todavía Fabián Sigue al frente Rotación Somos musicales Somos musicales Vamos a recitar, eh Ocho o más Preparada Lista Ahora Allí vamos Oh Sumo O vieja loca Sumo, claro Sí, sí Mira, vos y yo Me encanta Violeta Rivas O Joliland Violeta Era Joliland Mi tía Ay, nosotras Bandana O Teen Angels Bandana Muy bien ¿Y ahora? ¿Ella baila sola? O amistades peligrosas Amistades peligrosas Claro Claro que sí Ay, qué buen tema Pedro y Pablo O Vivencia Claro Las rosas Decían Que eras mía Víctor Heredia O Sergio Dennis Sergio Muy bien Ay, sacame Sacame de bailar Héctor Varela O Juan Darienzo La quiero porque Ella es así Eh, Varela Héctor Varela Claro Madre Madrecita Ulises 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 Muy Rodrigo Era Y ahora Por favor Sting Nena De polis Polis De polis Puntos 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 Ricky Maravilla O Pocho La Pantera A ver, escuchá Ricky Maravilla Correcto ¿Cuántas metió A ver? Siete Se lleva El cúntico Fabián Entonces Se lleva Los diez segundos Y para qué Le van a seguir Esos diez segundos Para el juego De la final Para el tiempo Es oro Que ya mismo viene Con presentación Mirá Todavía no descargaste La nueva app De Rapi Pago Ahora paga tus facturas Y recarga el celular Con tarjeta de débito Y sin necesidad De registrarte Además podés enviarle Dinero a tus familiares O amigos Y pedir tu tarjeta prepaga 100% gratuita Descarga la app En tu celular Y empezá a disfrutar De todos estos beneficios Sin moverte de tu casa Rapi Pago Muy bien El tiempo es oro Y este es el juego Que define Quién va a abrir La mamushka Preparado Listo Ahora ¿Qué provincia argentina Tiene forma de bota? Santa Fe Correcto 86 Bien Siguiente ¿Cuál es el nombre De fila del presidente De Estados Unidos? Donald Correcto 81 Siguiente ¿Cómo se llama El campeonato de tenis De Grand Slam Que se juega En la ciudad de Londres? Wimbledon Correcto Siguiente Qué mona que te ves ¿En qué ciudad Falleció el general José de San Martín El 17 de agosto De 1850? En qué ciudad Pasá Si no te la acordás Paso Muy bien Porque después vuelvo Después vuelvo con esa pregunta Vamos Siguiente ¿Cuánto es 4 más 7 Menos 3 Más 2 4 más 7 Menos 3 Más 2 6 No Es 10 Incorrecto 54 Siguiente Es el pulsador ¿Cuál es el sinónimo De la palabra Indulto? Perdón Correcto Muy bien 48 ¿Qué rama del arte Se premia con un toni? Cantar No El teatro Bueno Bueno La última respuesta La que cuanta Siguiente ¿Qué tipo de queso Lleva el tradicional Postre tiramisú? Mascarpone Correcto Muy bien 34 Siguiente ¿Cuál es el nombre oficial Del aeropuerto internacional De Ceiza? Paso 6 Siguiente Alguien que nació En el 2020 ¿Cuándo cumplirá Una docena de años? En el 2032 Correcto Y además Que lo odio Siguiente ¿Cuántos meses De 30 días Hay en un año? 11 Claramente Está equivocada La respuesta Son cuatro Los meses Son abril, junio, septiembre Y noviembre Próxima pregunta ¿Cómo se llama El doctor que acompaña A Sherlock Holmes En sus investigaciones? Ay Pasa Pasa Si no la doce Sí Siguiente ¿En qué año Fue elegido Papa el Cardenal Jorge Bergoglio? 2012 22 Tiempo Tiempo ¿Cuántas metió Ale? 6 6 No, te fue bien Pará No está mal Muy bien Creo que Ale cuenta mal No, no No, no Porque me pasó Que la anterior que vine Le había contado mal Pero esta vez contamos bien Nos vamos a ir a la pausa Así se preparan Mariano, Claudio Y Carla Y después se preparan Para El tiempo es oro Ya venimos, dale Mamuska Mamuska Disfruta en Simons Esta temporada de sueños Descuentos únicos 40% de descuento En 18 cuotas Sin interés Con los planes ahora Acercate a un local O compra en simons.com.ar Descansa En primera clase Mirá Simons Descansa en primera clase Si te duele la panza Estamos de vuelta Estamos en pleno juego El tiempo es oro Aquí va a salir el ganador El que va a abrir la mamuska Y le toca a Mariano Ahora No, bueno, está bien No, te va a ir bien Te va a ir bien Tenés 100 segundos Los 80 que te damos Más los 20 que acumulaste Mariano ¿Estás listo? Preparado, listo Ahora ¿En qué plaza se encuentra ubicado El cabildo de Buenos Aires? Plaza de Mayo Primero tenés que responder Sí, perdón Y después Se te explico Siguiente 97 ¿Cuál de los colores De un semáforo No es un color primario? El amarillo El verde ¡Ay ya! Siguiente pregunta ¿Cuántos títulos De Fórmula 1 Ganó Juan Manuel Fangio? ¿Cuatro? Cinco Siguiente ¿Quién pintó La cúpula Del Teatro Colón? Paso Porque la tengo Acordate de responder Y después hacer Eso Vamos Siguiente ¿Cuánto es 6 más 4 Menos 3 más 5? 6 más 4 Paso Menos 3 más 5 Siguiente De acuerdo al lunfardo ¿Qué es el bufoso? Paso Siguiente ¿Cómo se llama El premio Que distingue Lo mejor De la música En Argentina? Carlos Bardel Correcto Muy bien Siguiente ¿Qué plato Se sirve El día de acción De gracias En Estados Unidos? El pavo Correcto Siguiente ¿Cómo se llama La ciencia Que estudia Los mapas? Geología No Cartografía Cartografía Apreta Apreta Eso Ahí va 50 Siguiente ¿Qué calcula La fórmula Base por altura Sobre 2? Paso Siguiente 45 ¿Quién escribió La novela La invención De Morel? Paso Siguiente ¿De qué color Es el traje Del superhéroe Flash? Plateado No Es rojo Siguiente ¿El pueblo De qué país Le regaló A Estados Unidos La estatua De la libertad? Paso Siguiente ¿A cuántos gramos Equivale un kilo? Paso Siguiente Un trabajador Gana 500 pesos La hora Y su jornada Es de 4 horas ¿Cuánto cobrará Por 20 jornadas? Paso No lo intenta Dios mío 17 Seguimos ¿Quién pintó La cúpula Del Teatro Colón? No la sé Muy bien Seguimos 9 ¿Cuánto es 6 Más 4 Menos 3 Más 5 8 12 2 Siguiente De acuerdo Al lunfardo ¿Qué es el bufoso? Tiempo Es un revólver El bufoso Un revólver Soldi Pintó la cúpula Del Teatro Colón Ahí está Muy bien Y a ver ¿Cuál otra les había quedado? Esperá Nos llamamos un remis ¿Cuántas metió? ¿Cuántas metió? Dos Bueno, pero pará Todavía queda la llapa Pero soy afortunado en el amor Oh, Dios Amor Y es tanta pera Son 22 de agosto Estamos todos allí Es el turno de Claudio Ay, bueno Yo sé hacer vestido No me preguntes de esto Porque ya me puse nervioso Bueno, capaz que nos toca alguna de vestido Ay, bueno, a ver Y la pipio Tenés 90 segundos Los 80 que te dimos Más de 10 acumulantes Lo hiciste, Claudio Preparado, listo Ahora ¿En qué ciudad norteamericana Se encuentra la Casa Blanca? Washington Correcto 85 Siguiente ¿En qué mes se celebra el carnaval? Febrero Correcto Siguiente 82 ¿Cómo es la bandera que se usa Para finalizar una carrera de autos? Roja No, a cuadros blanca y negra 76 Siguiente ¿Qué tipo de medida es la milla? Medida de... Ay, de longitud Correcto Muy bien 69 Siguiente ¿Cuánto es 2 más 6 menos 3 más 4? 9 Correcto Bien, cerebro 63 Siguiente ¿Cuál es el antónimo de la palabra antídoto? Pasa Paso 55 Siguiente ¿En qué ciudad norteamericana Se entregan los premios Oscars A los mejores films del año? Los Ángeles Correcto 49 Siguiente ¿Cuál es el ingrediente principal del chucrut? Tomate No, es repollo Siguiente ¿En qué provincia se encuentra el glaciar Perito Moreno? Ushuaia No, en Santa Cruz 39 Siguiente ¿Cuál es el duplo de 26? ¿Cuál es el...? Duplo D 26 52 Correcto 31 Siguiente ¿Cuál es la máxima puntuación del blackjack? Ni de paso Siguiente ¿Cuál es la película más caquillera de la historia? Paso 22 ¿En qué siglo tuvo lugar la Revolución de Mayo? 18 ¿En el siglo 19? 17 Siguiente ¿En qué país tiene su sede la FIFA, entidad que rige el fútbol mundial? La FIFA, la FIFA, la FIFA, la FIFA Paso Siguiente Un ciclista da una vuelta a la pista en 90 segundos ¿Cuántos minutos va a tardar en dar 10 vueltas? ¿Cuántos tardan? Minutos va a tardar en dar 10 vueltas Pero ¿cuántos...? 90 segundos tardan en una vuelta 10 Ya está, se cumplió el tiempo, 15 minutos tardan Era difícil, sabía que iba a hacer demasiado Pero parate, muy bien, cuéntame, tío 6 Sí Claudito Muy bien, está empatado con Fabián Está empatado con Fabián Muy bien Pero, ojo Ojo a nosotros, ¿eh? Ay, Dios mío Es el momento de Carla Que es quien llegó con más segundos Sí, así es A la final de Carla Tenía 30 segundos más los 80 Estás en 110 segundos ¡Cambio! Y ahora pierdo todo No, no Vos cuando no la sepas o no te viene el nombre Mejor pasá porque por ahí viene después ¿Viste? Claro Vamos Preparada, lista Ahora ¿A qué provincia se le llama el Jardín de la República? Eh... Paso Siguiente 104 ¿Con qué carta de la baraja española se alude a una persona de poca importancia? Paso Siguiente ¿Qué palabra define a un amante de la música? Eh... Ay, paso Ya va a venir, ya va a venir Siguiente ¿Cuál es la flor nacional de la Argentina? Eh... Paso Paso ¿Cuál es el premio que se entrega a las mejores producciones teatrales de la temporada marplatense? Eh... Paso Paso Seguimos 62 ¿Qué nombre recibe la milanesa a la que se le colocan dos huevos fritos encima? Eh... La mar y la mar y la no No, a caballo Apreta, 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 apreta Siguiente ¿Cómo se llama la península de Chubut donde son habituales los avistamientos de ballenas? Valdés Muy bien Correcto 42 Siguiente ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrado? Eh... 360 Correcto 36 Siguiente ¿En qué milenio estamos? Ay, no, se me tocaba Pasante Muy bien Seguimos ¿En qué cordón montañoso se encuentra el monte Everest? No Eh... Paso 22 Seguimos ¿Cómo se llama la reina del... Eh... La reina del Reino Unido? Isabel Muy bien Isabel segunda Pero vamos a darla como correcta 16 Siguiente ¿En qué disciplina deportiva ganó una medalla de oro olímpico la argentina Paula Pareto? Eh... Judo Correcto Siguiente 11 ¿Cómo se llamó el primer humano que pisó la luna? Niloxo Muy bien Correcto 8 Siguiente ¿A qué provincia se la llama el Jardín de la República? Eh... No sé Paso Siguiente ¿Con qué carta de la baraja española saluda una persona de poca importancia? 10 Era el cuatro de copas Ay Claro Y ese Jardín de la República es Tucumán Tucumán Ahí está De paso aprendemos Yo estoy aprendiendo un montón ¿Cuántas metió? A ver 7 ¿Sí? ¡Ganaste! ¿Para ver lo que significa eso? Y vos, Carlita, abrís la mamuca ¡Venga! ¡Venga! Muy bien Muy bien Me encantó Y ahora saben que el resto, mis queridos loquitos de la jaula Van a tener la yapa, eh Van a poder ganarse 10 mil pesos con la yapa Se llama Quédate en Casa y está presentado por Vivienda Roca Muy bien, estamos listos entonces para que ese tejo atraviese la puerta Pero antes contame bien lo que van a hacer el 22 de agosto Te lo pido por favor Es el primer stand-up de moda Me encanta Y nosotros somos los encargados de abrir el fuego Este sábado, 22 de agosto O sea, el próximo sábado, 22 de agosto A las 20 horas Vamos a estar todos ahí Imagínate Todo lo que no podemos decir en las tablas de la moda Se va a decir ahí Ay, me encanta Pero lo que está buenísimo es que compras por Platea Net La entrada Platea Net es muy barato Y lo pueden ver toda la familia al precio de una compra Ay, qué lindo Me encantó Me encantó Vamos a estar todos haciendo el aguante Me encantó Y aparte viendo qué cuentan Voy a contar chimentos de todas las aportadas Por eso, quiero saber, quiero saber todo Y si este tejo no entra por esa puerta Cuento de un vestido de tu Bueno, lo lamento, mi amor Eso no lo fue Lo lamento Vos dime y voy Martín Pierro Preparado, pa No pise la línea, ¿eh? ¿Listo? Ahora Por 10 mil pesos Allí va Ay Mi amor Por lo menos hubiera golpeado un productor Nada Nada No sé Hizo como un rebote extrañísimo Mirá Un buen esfumante Mirás el teatro Me encanta Pero lo que está haciendo Obvio, bueno Preparado, Mariani Técnica, Peduto Mirá Ah, mirá, ¿tenieron la técnica? Perfecto, vamos Peduto sabe de esto Adelante Ay, me pegaste ahí al ladito de la puerta Mirá la repe Así, claro Mirá Ay, qué cerquita Vení, Claudio Gracias, Peduto Yo que nunca gano nada A ver, que tengo fe, Claudio Dale, por la puertita No lo hacen todos, por favor No lo hacen a nadie A ver Ahí va Ahí va, ahí va Ay, pero qué derechito que había ido Pero claro Una paradita la maculante No cuesta vez, no cuesta vez No cuesta vez Pero bueno, ¿saben qué? Llegó el momento de la gran final Y Carlita Te vamos a hacer el aguante Ay, Carla Está tu hija mirando Seguro ¿Cómo se llama tu hija? Sofía Es lo mejor que hay en el universo Me imagino Le mando un beso, Sofía Enorme, qué linda ¿Qué te dijo Sofía? ¿Cuál tenías que elegir? Yo te muestro Son 10 mamushkas De estas 10 Hay 8 que tienen mucha plata Hasta 100.000 pesos Hay 2 que están vacías Pero Seco te garantiza 10.000 pesos Así que no te vas a ir con las manos vacías Y bueno Si lo que te salió Adentro de la mamushka No te convence Si quieres arriesgarlo todo En el doble o nada Lo podés arriesgar después ¿Qué arreglaste con Sofía? ¿Vale arreglar en un número? Por el cumple el 5 Así que ese Elegiste en 5 En 5 entonces Por el cumple de Sofía Ojalá que nos traiga buena vibra Le avisamos a la mamushka Número 5 Que está en juego Ábrete Ábrete mamushka ¿Cuánto hay ahí para Carla? A ver Vamos 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 Carlita Vamos Vamos Carla Vamos Sí, sí, no ¡Abrete! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Está vacía ¡No! ¡Odio que esté vacía! ¡Odio! Te llevas los 10 mil pesos de seco Genial Vas a tener que volver Yo tengo una listita Con todos los que sacaron vacía Que vuelven Así que quiero que vuelvas Carla Claro que sí Gracias por haber venido Gracias Claudio Muchas gracias María Muchas gracias Pablo Los quiero mucho a los tres Son mis amigos El 22 voy a estar ahí firme Por supuesto Gracias a vos que estás del otro lado Y nos dejamos con tele noche Chao chao Gracias por ver el video.